Entran al tanque, tres feroces conejos, con un negocio que avanza a paso firme. Los chicos motivados. Hola, tiburones. Mi nombre es Felipe González. Yo soy Víctor Palacio. Y yo soy Juan Rico. ¿Qué tal a ustedes les ha pasado o han oído de alguien que ha sido víctima de la famosa baldosa falsa? Esa que vas caminando por la ciudad, pisas y chao tus zapatos. ¿O qué tal que el clima les haya arruinado los tenis en la primera lavada? ¿O qué tal los tienen en su casa y no saben cómo lavarlos, miran hacia abajo y dicen, no, mejor no los lavo? Por eso nosotros creamos Clean Rabbit, el primer servicio premium de limpieza y mantenimiento para tenis a domicilio en Colombia. Bueno, ¿y cómo funciona nuestro servicio? Tenemos dos canales, nuestro canal físico, donde la gente puede llevar sus tenis o a través de nuestra página web, cleanravit.com.co. La gente se loguea, llena sus datos, nos envía una foto, pasan a la pasarela de pagos donde cancelan 25 mil pesos. Y un domiciliario de nosotros pasa a recogerlos y en mínimo tres días hábiles se los devolvemos. Llevamos operando alrededor de tres meses, tenemos ventas ya de lavados 100% orgánicos de 300 pares al mes. Y hace dos semanas también lanzamos nuestro kit de limpieza premium para que la gente la pueda hacer en casa. Ya tenemos 700 kits vendidos. Por eso hoy estamos acá buscando un tiburón que se convierta en conejo e invierta 300 millones de pesos por el 20% de nuestra compañía. Juan va a pasar a presentarles unos kits que hicimos personalizados para ustedes y tenemos una propuesta para Sammy que vemos que estás impecable con tus tenis y nos gustaría darte acá una prueba de cómo funciona nuestro servicio. Es algo exprés. Si arreglan eso. Claro que lo arreglamos. Por favor. Yo mejor dicho ahí sí comprarlo. Pero a mí me gustan los tenis sucios. Claro. Parte de la gracia de los tenis es que tengan la personalidad de cada quien. No va a tener el resultado que tendría en nuestro taller como lo ven acá, pero seguramente van a entender cómo se usa el kit y cómo estamos trabajando nosotros. ¿Y por qué tenis? ¿Por qué no otras cosas? ¿Por qué no digamos sofás, muebles? Muchas más cosas. Con esa logística distribución que tienen pueden llegar a mucho más que tenis. En términos de mercado, digamos, porque es la oportunidad que identificamos nosotros en el mercado. Tenemos que ir todos, ¿sabes? ¿Cómo le limpia los zapatos? No, no, no. No venga. Si no quiere ver, no venga. Yo quiero ver, yo quiero ver. Limpia los zapatos. Entonces, ¿cómo empieza la vuelta? Primero hay que identificar el material de los tenis porque no todos los tenis tienen el mismo lavado. Si bien usamos el mismo producto, tiene que ser diferentes cantidades, tiene que ser un cepillo especial para cada producto. Lo mezclamos un poco con agua y empezamos por el midsole o la media suela y empezamos a limpiarlo de manera uniforme en todo esto. Entonces, como ven, vamos viendo que va saliendo el mugre. ¿Y cuál es la diferencia entre el producto de ustedes y cualquier otro limpiador que existe en el mercado? Uno, que hay una falsa creencia que los detergentes y champús convencionales sirven para los zapatos, pero están escreados para la ropa. O sea, ¿cuál? Que no va a servir para la ropa. Hay casos donde se ponen los tenis amarillos porque la gente, uno, los deja secar al sol y es un error. Todos los detergentes tienen un componente que se adhiere a los bordes de los tenis y a todo esto y por eso es que queda amarillo. O los meten a la labora, simplemente se dañan las fibras. Quería entrar un tris en las cifras. Hasta ahorita han vendido, digamos, del proceso inicial alrededor de unos 8 millones de pesos y 21 millones de pesos en los kits, en los 700 kits que vendieron más o menos. Así es. Quisiera saber el margen de los 25 mil pesos y que me desglosen un poco el costo de la logística de la recogida y la entrega de los zapatos. Y quisiera el margen también del kit, si me lo pueden dar. Sí, tenemos un margen para el servicio de limpieza, un margen del 60%, donde está incluido el operario, está incluido el domicilio y están incluidos los productos que usamos para la limpieza. El margen del kit es del 70%, digamos que el kit lo que consta, pues como vieron, es un cepillo, una toalla de microfibra, el shampoo y el empaque. Nosotros también nos hemos expandido un poco al tema de personalización y renovación. Es decir, nos llega alguien con un par blanco, oiga, no sé, quiero el nombre de mi mamá, quiero pintarles la foto de mis hijos, quiero pintar las líneas. Hemos llegado a ese punto en que ya estamos haciendo muchos temas de personalización. Pará, 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 pará. Escuchame algo. Pará un poco, porque después de tres meses de estar funcionando, que ya te empezás a la personalización de sneakers, parece como que te estás desviando un poco de lo que haces, ¿no? Pará un poco la pelota, porque empezás a comprarte la máquina bordadora y el pincel para hacer lo que quieras, y te saca un poquito de lo que estás haciendo, ¿no te parece? El día de mañana, cuando empieces a vender mucho, te vas a terminar convirtiendo en una empresa de logística, no una empresa de limpiado de zapatos. Sí, de acuerdo. Y esto que están sucediendo de ustedes es pura administración. De acuerdo. Me parece a mí que están pidiendo demasiada plata para donde están, y que para lo que quieren hacer en esta etapa de su vida de empresa, no precisan 100 mil dólares. Me parece ridícula la cantidad de plata que están pidiendo. Por ese motivo, yo estoy fuera. Ok, gracias. Están perdiendo mucho tiempo con el producto. O se vuelven hacia el producto y lo que están haciendo hoy en día de Clean Rabbit es solamente la publicidad para vender producto para que cuides lo más preciado, o te quedas en este lado, que es el lado que te va a terminar volviendo la logística. Y obviamente la valoración es como si le estuvieran pidiendo a un tío rico que les dé 300 millones de pesos de un negocio que no lo vale. Así que yo estoy fuera, pero felicitaciones. Gracias. Estoy de acuerdo que no necesitan ahora inversión como tal. Necesitan primero probar esto, lograr crecerlo, y enfocarse mucho en tema de distribución, logística, porque sí, esto es un negocio de distribución y de servicio. Sin embargo, como esas no son las competencias que yo tengo, estoy fuera. Muchas gracias. Muchachos, les quiero decir, lo de los kits no me parece una mala idea, a mí personalmente. Creo que sí deberían seguir enfocándose en ese nicho, mirar alianzas con zapaterías para ir y promover el producto, limpiadores para tenis, no he visto muchos. Creo que están pidiendo mucho dinero por lo que están haciendo, ya lo tienen montado, pero estoy fuera. Muchas gracias. Muchas gracias. Vean, muchachos, yo les digo una vaina. A mí me parece que la marca King Rabbit y el rollo que ustedes están montando está más asociado al servicio que al producto per se. Yo les iba a decir, abandonen el producto, pero cuando uno hace la lógica, el producto está vendiendo más que el tema de los servicios. Es más rentable que el tema de los servicios. Yo creo que ahí tienen una decisión que tienen que tomar. Siento que la compañía, el futuro puede costar lo que ustedes están pidiendo, pero todavía les falta mucho camino y no están probadas las hipótesis. Si es un servicio o es un producto, yo estoy fuera. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Háganle, locos. Listo. Mucha suerte. Chau. Chau. Digamos que todos nos aportaron algo diferente, pero creo que la base está en definir cuál va a ser la estrategia y el foco para cada uno de los niños de producto y de negocio que tenemos. Entonces, creo que ese es el principal aporte que nos hicieron hoy. No, pero sí, sí, sí es demasiado dinero para lo que tienen. Sí, no, es para todo. Pero está muy bien, muy bien jalado. Cuando uno ve lo que hicieron acá, como lo personalizaron además. ¿Quieres más tiempo en el tanque? Disfruta de los episodios de Shark Tank Colombia en la palma de tu mano. Descargando la app de Sony Channel. ¡Suscríbete al canal!